Que linda eres, me desnumbra cuando el sol de la mañana Entra por mi puerta y descubre tu cara Sin decir nada, me despierto para verte dormir Mi princesita, eres magica especial, la más bonita Simplemente lo más grande que es de mí Y le agradezco al Señor por ponerte en mi camino Estoy loco de amor por ti Cada parte de tu cuerpo me hace suspirar Me enloqueces con tus besos y tu forma de amar Esas son las cosas que me ponen a pensar Que estoy loco de amor por ti Tú me llenas por completo, me haces muy feliz Y lo único que quiero es estar junto a ti Por siempre, por siempre Que tú me tienes loco de amor Que tú me tienes loco Luis Miguel de la Mare El Tumba Briggs No sé qué tú me has hecho Que se me acabó en el pecho Hablo con una casa sin techo Dame lo que me toca Es que me encanta probar el sabor de tu boca Desde luego se me nota Que tú me tienes mal Que tú me tienes mal Estoy loco de amor por ti Cada palmo de tu cuerpo me hace suspirar Me enloqueces con tus besos y tu forma de amar Esas son las cosas que me ponen a pensar Que estoy loco de amor por ti Tú me llenas por completo, me haces muy feliz Y lo único que quiero es estar junto a ti Por siempre Por siempre Que tú me tienes loco de amor Es que tú me tienes loco Sito Rivera Tripeo Record Alpina Music Rey de la Bachata Escúchalo, mami Que tú me tienes loco de amor Es que tú me tienes loco Es que tú me tienes loco de amor 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 Es que tú me tienes loco de amor